Sucedió que Juan Bautista se presentó en el desierto bautizando a la gente. Les decía que debían convertirse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonase sus pecados. De toda la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Marcos 1, 4. Marcos 1, 4, 5. El mensaje de redención de Juan se extendió por todo Israel como la pólvora. Grandes cantidades de gente iban a oírle predicar y a bautizarse. Uno de ellos fue Jesús. Por aquellos días, Jesús llegó a Nazaret, en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento en que salía del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Marcos 1, 9. Marcos 1, 9, 10. Todas las fuentes se unen en el punto en que Jesús aparece entre los seguidores de Juan Bautista. Yo creo que esa es la única información creíble que se va a encontrar en el Evangelio sobre los primeros años de Jesús. ¿Cuál fue el origen del excepcional concepto del bautismo? Puede que, en parte, la respuesta la encontremos en una misteriosa secta de judíos ultra-religiosos que vivían en los páramos que rodeaban el Mar Muerto, en un lugar llamado Qumran. Eran los esenios. Muchos estudiosos han sugerido que Juan Bautista y Jesús pudieron haber pertenecido en algún momento a aquella comunidad. Él no formaba parte del poder establecido, no formaba parte de la aristocracia del templo, y es probable que tuviera algún tipo de contacto con el movimiento esenio de Qumran, quizá a través de Juan Bautista. En Qumran fue donde, en 1947, se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, los fragmentos más antiguos que se conservan del Antiguo Testamento. Entre aquellas escrituras sagradas, se encontraron documentos que describían la comunidad esenia que vivía en Qumran. Los expertos piensan que allí se practicaba una especie de bautismo. Las aparentes conexiones entre Jesús, Juan Bautista y la comunidad esenia, han servido para avivar la polémica entre los estudiosos de la Biblia. ¿Pudieron los esenios haber influido en Jesús y Juan Bautista? ¿Pudo haber vivido Jesús con los esenios durante sus años perdidos? Los expertos han descubierto otros paralelismos sorprendentes entre Jesús y los esenios. Estos se distinguían por el amor al prójimo, su sencillez en la vida y su estricta obediencia a las leyes de la Torá. Ellos mismos se llamaban hijos de la luz. Había muchas similitudes entre Jesús y su estilo de vida y el de los esenios. Estos vestían de manera muy sencilla. Los bienes que tenían eran comunes y se los repartían según sus necesidades. Apenas tenían bienes materiales. Y estas son las características que conocemos de la doctrina de Jesús hoy en día. Sin embargo, también había un lado oscuro y fatalista en la doctrina de los esenios. Uno de los documentos encontrados, conocido como los manuscritos de la guerra, ha inducido a los expertos a pensar que los esenios eran fanáticos religiosos. Igual que Juan Bautista y Jesús, ellos rechazaban lo que consideraban la corrupción de los sacerdotes judíos. Además, estaban preparados para luchar hasta la muerte contra la ocupación de tierra santa por parte de los idólatras romanos. Los esenios trasladaron su comunidad a los páramos del Qumrán, porque pensaban que se acercaba una guerra que los enfrentaría al enemigo. El líder esenio de aquel conflicto sería el Mesías descrito en los manuscritos de la guerra como el maestro de la justicia. Tenemos un grupo de bautistas del páramo, que además eran revolucionarios y gente que luchaba por la libertad. Es la característica distintiva de los manuscritos del mar muerto, que combinan el ascetismo esenio, el bautismo, la vida en la naturaleza y una ideología pura. Pero también tienen una visión militante y de guerra apocalíptica del hijo del hombre, que bajará de las nubes del cielo para luchar en la guerra final contra toda la maldad de la tierra. Eso es lo que se dice en el manuscrito de la guerra. Según algunas traducciones de los manuscritos, el maestro de la justicia podría ser el Mesías. De hecho, algunos expertos han sugerido que Jesús podría serlo. Sin embargo, otros destacan algunas contradicciones que suponen implicaciones de importancia. Aunque Jesús se considerara de alguna manera el Mesías, no podía aceptar la concepción que se tenía del Mesías, porque sería antiético y entraría en contradicción con todo lo que defendía, ya que esa concepción era la de un héroe guerrero de la casa de David, que llegaría y acabaría con los enemigos de Israel, y eso era a lo que se oponía a Jesús. Aparte de ser conocido como el príncipe de la paz y de la salvación, ¿hubo otros aspectos de Jesús no recogidos en el Nuevo Testamento? Durante sus años perdidos, la gente que escuchaba sus predicaciones luchaba contra los romanos. Pero probablemente su lucha se basara en algo más importante, en la concepción religiosa de un solo Dios. La situación en Palestina era insostenible, y lo sabemos por varias fuentes, entre ellas por los manuscritos del Mar Muerto. Contra aquella escalada de opresión violenta predicaba Jesús. En los Evangelios se describe a Jesús como una persona contraria a la violencia. Habéis oído que antes se dijo, ojo por ojo y diente por diente, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5, 38 Aunque los Evangelios también muestran una cara diferente de Jesús. No creáis que he venido a la tierra a traer paz. No he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10, 34 ¿Por qué presenta el Nuevo Testamento visiones enfrentadas de Jesús? Algunos expertos hacen hincapié en determinados pasajes de los Evangelios, que según su opinión, contienen pistas ocultas sobre la verdadera naturaleza de la misión de Jesús entre los judíos. Mateo 10, 35 Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo apresaron. En esto, uno de los que estaba con Jesús sacó una espada y cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Mateo 26, 50 Si nos fijamos en los Evangelios, algunos de los seguidores de Jesús llevan espadas, y cuando le preguntan, cogemos una espada, él le responde, coged dos. Así que está claro que algunos de los seguidores de Jesús eran gente de puñal y espada, y a uno de los suyos lo llaman celote. En aquella época había un grupo de gente a los que se llamaba celotes, y de hecho Jesús tenía uno de ellos entre sus apóstoles. Era un grupo que se había formado algunos años antes de nuestra era, y cuyo objetivo era expulsar de allí a los romanos. Uno de los problemas del Evangelio y su propia historicidad es que los autores están intentando limpiar la causa por la que Jesús fue claramente crucificado. Los romanos no crucificaban a Blasfemos. La crucifixión era el castigo de los romanos para la insumisión política. Por lo tanto fue claramente crucificado por revolucionario. Aún así, no todo el mundo tiene el mismo punto de vista. Hay muchos expertos que no consideran que Jesús fuese un nacionalista. Jesús llamaba a la transformación de la vida del hombre hacia una nueva manera de ver, de escuchar, de relacionarse entre la gente, y hacia una inclusión social de los pobres, las mujeres, los marginados, los oprimidos. Si Jesús estuvo implicado en una revolución, puede que eso explique el vacío que existe en ese periodo de su vida. Si Jesús era uno de aquellos revolucionarios, casi ascetas, vegetarianos, que vivían en aquellos páramos, es obvio que su carácter revolucionario no podía trascender a los evangelios tal y como los tenemos, ya que habría sido imposible difundirlos en un mundo de orientación romana. Puede que todo esto nunca llegue a resolverse y sea un misterio para siempre. Desde la muerte de Jesús y durante casi dos mil años, han aparecido innumerables historias y leyendas para llenar el vacío que suponían aquellos misteriosos años perdidos. ¿Por qué? Yo creo que aún nos fascinan aquellos años perdidos porque a todos nos gustan los buenos misterios. Ahí tenemos al hombre más famoso de la historia que de repente desaparece durante un largo periodo de tiempo y luego reaparece con un mensaje que cambia el mundo entero. Por eso es natural que sintamos curiosidad por lo que hizo durante todo aquel tiempo, por a quién pudo conocer, con quién pudo hablar y quién pudo inducirlo a embarcarse en su misión. Quizá el misterio de los años perdidos de Jesús sea un capítulo secreto que se supone que nunca tendríamos que llegar a leer. ¡Gracias!